¡Suscríbete al canal! Lost and Forgotten Me lo recomendó uno de vosotros en los comentarios Lo he instalado, lo he visto Y me ha gustado un montón lo que he visto, ¿vale? Es un mod que incluye Creo que cien típicos objetos Bueno, tenía por aquí la descripción A ver si lo puedo encontrar Lost and Forgotten Bueno, tengo aquí la guía, pero vamos ¿Qué tiene? Cien típicos objetos Un secreto nuevo Cuarenta o más enemigos nuevos Tres personajes, que son estos tres Joseph Munitus Lost and Divided ¿Vale? O Divided O como queráis decirlo, coño Luego, habitaciones nuevas Mecánicas Hay una mecánica nueva que es la maldición ¿Vale? Cursed Que la vas aumentando o disminuyendo En función de lo que haces Y hay objetos que interactúan Con las maldiciones que tienes Hay... Creo que también hay... ¡Lo diré! ¡Coño! ¡Máquinas! ¡Joder! Máquinas, ¿vale? Hay una máquina nueva Que es como un gambling Que tiras una moneda Y te puede dar un... Un stat hacia arriba Y en fin Un montón de cositas nuevas Trinkets también Tiene objetos desbloqueables Trinkets desbloqueables Está muy, muy guapo Como siempre que probamos Un mod nuevo Voy a jugar con Isaac primero Y luego los siguientes días Probamos a Divided A Munitus y a Joseph ¿Vale? Mira, Joseph empieza con dos objetos Mmm... Vamos a empezar con Isaac, ¿vale? La, la... La, 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 la... Vale, esta es la... Esta es una... Uno de los objetos... Bueno, es una estatua Del maldito o algo así Si la tocas me da 40 de maldición Lo que pasa es que no sé Creo que cuando tienes X cantidad de maldición Aparece un demonio que te persigue O algo así Vamos a verlo A ver ¿O no? ¿Lo rompes? ¡Coño, qué feo! Creo que no ha pasado nada Con la maldición, ¿no? Son un poco imbéciles, ¿no? Estos enemigos Son bastante idiotas Hostia, ya encontró la sala del boss Mira, apagan línea recta Hasta que se estampan, ¿veis? Y cuando se estampan Cambian de dirección Son bastante imbéciles ¿Eh? ¿Qué es eso que sale a la izquierda? ¿Veis eso que está debajo de mi vida? No sé lo que es ¡Coño, qué es eso! ¡Hostia! ¡Uy! Que me dispara ¡Ah! Ya hay unos enemigos así, ¿eh? Venga ya, tío En serio, me tocas Aquí no hay nada ¡Uh, roca marcada! Mira, vamos a Terrerol ¿Vale? La he liado mucho ¡Uh! Holy Light ¡Hostias! ¡Qué feos son, coño! ¡Qué miedo dan! ¡Oh! Creo que son Shinobis Pero ese humo no hace daño, ¿no? Simplemente es para... Se ocultan en él, ¿no? ¡Coño, qué miedo! ¡Oh! Vale, si conseguimos un poquito de suerte Con Holy Light Ganamos Bueno, que mi objetivo no es ganar Mi objetivo es ver Todo lo que podamos del mod ¿Vale? Mmm Pará Eh... Vamos a limpiar la habitación entera, ¿eh? O sea, el piso No sé qué es eso de la izquierda, tío Uh... Roquita marcada aquí Espérate Vamos a poner la bomba aquí Hagamos lo mismo aquí Y ahora aquí Maravilloso Vale, pues se supone que Que la estatua esa de Satán Eh... Si la tocas Te da 40 de maldición Pero a mí no me... No me apareció, ¿no? No, no me gusta romper a Larry Jr. Pero bueno Holy Light Es tan bueno contra Larry Me falta... Me falta suerte, ¿vale? Para poder sacar más Holy Lights Vendas Pum En serio, tío De una venda Me la roleas En breakfast Venga, chicos Es que están riendo de mí Pum 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 Tengo llave Tengo llave, tengo llave Tengo llave Ay, genial Es que a veces Las aritas pequeñas estas Son tan... A veces tan impredecibles Que te confías Hostia Que santa Maldísima Maldísima mierda Uh Este objeto Súper raro de ver Super Meat Boy fan Todas las estadísticas Un poquito de daño Tier Tier delay Velocidad Rango Un poquito de todo Y además te transforma un poquito En Super Meat Boy, ¿vale? Te pone rojo Por ahora ni un solo objeto nuevo, ¿eh? Por ahora ni un solo objeto nuevo Uh, roquita marcada Venga, hombre Un Holy Light ahí en medio Y se morían todas Vale La quiero romper todo esto Earth down Pero me ha quitado ¿Qué me ha quitado? ¿Un corazón azul? ¿No, no? ¿Tenía cinco vidas yo? ¿De qué tenía yo cinco vidas? Ah, de la vida de Super Meat Boy Es verdad De Super Meat Boy fan Bueno, pues es como si no lo hubiese cogido Aunque sí Porque me ha dado Me ha dado algo de daño Mira, esta es la que os decía ¿Vale? Esta máquina Es nueva Esta máquina lo que hace Es que le das una moneda Y te puede dar un Un stat up ¿Vale? Ah, le das 15 monedas 15 Uf, una de 10 Uf, una de 10 Mete, coño ¿Qué pasa? Son cuarenta ¿Cuarenta y cinco? Ahí pone cuarenta y cinco, ¿no? ¿Cuarenta y cinco? ¿Cómo? ¿Qué? Se supone que eran 15 Bueno, yo creía haber leído 15 Voy a romper esto Para cogerlo, sí Y si sacrificamos un poco más de vida Y si me dan la bolsa de sangre Pues Muchísimo mejor Juraría haber leído 15 Igual me equivoqué Hay un corazón ahí Bueno, ahora sí conseguimos un poquito más de vida O de dinero, ¿eh? Para utilizar la máquina esa Cuarenta y cinco monedas Es una barbaridad, ¿no? ¿Me caches en la mar? Pero bueno, chico O sea, los dos daños que he recibido hoy Han sido dos de... De las arañitas esas Ah, por cierto Este objeto no lo cojáis aún Porque este objeto es el que desbloquea el voz secreto ¿Vale? Pero no me voy a... No voy a ir a por él ahora ¿Esto qué es? Sirope Medicina Os voy a decir lo que voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Eh... ¿Dónde está? Sirope Pasivo Pills have two different... Las píldoras tienen dos efectos Las píldoras ahora tienen dos efectos distintos Oye, te puedes romper, ¿eh? Cuando quieras Vale, voy a intentar hacer un poquito de min max, yo creo, ¿eh? Comprando corazones Uf, estoy por llevarme esto, ¿eh? Sí, voy a llevar esto Nada, chicos F la máquina esa, ¿eh? Aseguro pacto de esta manera Y con 560 de daño El Holy Light revienta, ¿eh? Ya veremos esa máquina en acción en otro momento ¡Uf! Ojo, ¿eh? Uy, ese... El shopkeeper ese es nuevo, ¿eh? El shopkeeper, lástima que me lo ha roto Pero el shopkeeper creo que si disparabas a través de él Pasaba algo No me acuerdo Estoy por llevarme el mapa azul Que me gusta bastante Y... Un corazón O podemos Renolear Y buscar esto Vale Y voy a meter dos corazones más En la máquina de sangre A ver si explota Y me da bloodbuck Y triunfaríamos un montón, ¿no? ¡Guau! ¡Qué triunfada, tío! ¡Qué triunfada! Y este lo podemos utilizar Porque creo que pone 45 45 Es una barbaridad de dinero, ¿no? Para empezar, quiero decir Si nos sale más adelante, vale Pero ahora 45 es demasiado Por cierto, tengo audio Estoy grabando Bien We are recording Este tiraba brimstone, ¿verdad? Ah, y lágrimas también Esto me daba suerte Puede ser Vale, maravilloso Ese suerte hacia arriba Oh, sucubo ¿Por qué no puedo cogerlo? ¿Por qué no puedo cogerlo? Va a llevar su cubo O sea ¿Por qué no puedo cogerlo, tío? Qué raro No No entiendo por qué no puedo cogerlo Ah, aquí tampoco puedo coger este Bueno, no importa Vámonos Ya veremos Ya veremos cómo se hace exactamente Lo de las tres Son cuatro trozos, ¿vale? Esos cuatro trozos Cuando los reúnes Eh, mira, un NPC nuevo Cuando reúnes esos cuatro trozos Puedes ir al boss secreto Y este tío también te da un corazón secreto Si no me equivoco Este te pide corazones de alma Voy a darle uno Bueno Voy a darle uno solo, ¿eh? Si consigo más Le doy otro The Carriot Uf Holy Light con cinco de daño Es una gozada, ¿eh? Ha caído una bomba, vale El suerte Si arriba es maravilloso Para sacar más veces El Holy Light, ¿vale? Aunque tampoco se nota mucho Ok Una monedita Perfecto Cinco El mod se llama Lost and Forgotten ¿Vale? Perdido y olvidado Lo tenéis en Steam, evidentemente En la Workshop Salió hace exactamente un año Si no me equivoco, ¿eh? De verdad, tío Los disparos así en diagonal A veces me Me confunden un montón, tío ¡Joder! ¡Joder! ¡Uh! Más dañitos Perfecto Y no tengo que preocuparme ya De pacto Vámonos Lo que pega Lo que pega es el compañero este De verdad que me encanta su cubo Incubus me encanta Cuando voy, por ejemplo Con Azacel Porque imita tus lágrimas Y eso es increíble Tienen doble efecto Recordad, ¿eh? Pretty Fly Con Puberty Range Down Y no sé qué más Bad Trip Bad Trip Con Health Down ¡Hostias! Bueno, eso lo han mandado mierda, ¿no? Esas píldoras Quedarán las buenas Quedarán las buenas Vale, esta es la mano esta Que convierte todo en cofre rojo Genier Esa roca no Tonto del culo ¡Hostias! Coño, ¿qué han hecho? Se animó la... Ah, che, chocan Y saltan lágrimas Vale Uh, cuántas bombas Let's go Aquí no puedo entrar, ¿no? Vale ¿Dónde puede estar la super secreta? ¿Debería gastarme la llave en la tienda? Más que en la sala del tesoro Es que puede que no haya... Mirad Bueno ¿Qué coño es esto, tío? ¿Es un cuchillo? Esto tengo que llevármelo Me va a llevar Esto también ¿Eso era un cuchillo? ¿O era un aspa de ventilador? ¿Qué era eso? Venga, hombre La maldición Venga, hombre Bueno Hellless Baby no está mal No es el mejor objeto del mundo Pero... No es el mejor objeto del mundo Pero tampoco es una mierda No sé Eh, un momentito Un segundo Mi paz Tengo Nada No me ha llegado No me ha llegado Que yo quería Eh... Spam Ya está, perdón Cosas del directo Mis panitas Ya está Estoy esperando un correo importante De una inmobiliaria De hecho Y me ha llegado otro De otra inmobiliaria Y no era el de la inmobiliaria Que yo quería La vida no es justa Estoy buscando piso por Españita Chicos En cualquier parte de España Si conocéis a alguien Familiar Vosotros mismos Que estéis alquilando un piso O algo Poneos en contacto conmigo ¿Vale? Pa, 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 pa Esto puedo moverlo aquí Un poco Fua Fuck No puedo cogerlo Vale, tienda Sabía que era grid, tío Llevaba ya Varias tiendas ¡Uh! Steam sales ¿Y me lo das tan pronto? Eso es maravilloso ¡Ay! No tengo la externa Light and descriptions Claro, ya sé yo Que me extrañaba No ver la descripción De los ítems ¿Qué está pasando? No tengo ningún modo activo Solo Bertrand Vámonos ¿Rango y qué? Rango y algo No sé qué era, eh Uno era rango Y el otro no sé qué era ¿Quién queda? Ah, este coño Que era negro Y no lo vi Jofre de pinchos De verdad Feo ¡Uh! Llaves Necesito un par de llaves Hacedme feliz Anda Buah Cómo me gusta Holy Shot Impresionante De verdad Lo que me gusta Holy Shot ¡Uh! Hay corazones Por ahí sin coger Medio corazón ¿Qué pasa, Rackman? No me caes bien, eh A ver A ver Vale, tontito Blue Cap me gusta Este no me gusta mucho, eh A mí este ítem No me hace muy feliz No es malo No es malo ¿Vale? Porque te puede dar Compañeros muy buenos Te puede dar otro Sucubo Por ejemplo Te puede dar Incubus Te puede dar Little Brimstone Cuando vas recibiendo daño Lo que pasa es que no quiero Pum ¡Uf! ¡Eso es peor todavía! No Bueno, pues nada Me vuelves a meter aquí Pues te vuelvo a dar dinero Pero ya no me queda vida Para darte Ok Ay, por favor Vamos a tener la fiesta en paz Con las maldiciones de los cojones Llavecitas Perfecto De hecho vamos a romper esto Y coger ese cofre Bien Me das un corazoncito Qué rico Me gusta Esta run va muy bien, eh Esta run tiene buena pinta Me gusta ¿Qué será esta carta, tío? Tengo curiosidad ¿Qué es esto? El icono es muy guapo, eh Ancient technology Relic of time ¿Esto qué es? Qué guapo Dios Pero que esto está broken, ¿no? Esto es una Esto es una fumada Vale, no voy a entrar Hostia, qué locura de ítem Me ha bajado bastante el daño, ¿verdad? Me ha bajado un montón Me ha bajado cuatro y pico Vale, tiene un modificador de Porcentual de daño Un multiplicador hacia abajo Pero bueno, no pasa nada El área que tiene Y cómo dispara Está muy guapo, eh Y puedes disparar en diagonal Si te mueves así Disparas hacia arriba ¿Sabes? Ojo, eh Cuidado Voy a romperlo Qué chulada Y el icono está muy guay Ah, Curse of the Lost Ay, qué asco las maldiciones De verdad Pidorita Explosión diarrea Y rango, ¿no? Joder Qué ítem más guapo Tengo a mi lado Como dos generadores De energía, ¿no? Es lo del icono El icono es lo que tengo yo a mi lado Aparecen dos botellas Hasta que utilizan los hooligans En los... Bueno, no los hooligans Los... La gente en los partidos De béisbol Y de fútbol ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, esta es la carta De monstruo Esta carta Lo que provoca es O aparecen enemigos normales O campeones O incluso combates de bosses Y tal Al usarla, eh Pum A enemigos normales Y te da una nueva recompensa Qué guapo Te puede salir incluso un boss Y te da recompensa de boss Mola un montón, ¿eh? El problema de este disparo Es que no veo bien Dios, pero qué locura De... De... What? Me siento gigapoderoso A ver cómo interactúa Interactúa, ¿no? Ah, por cierto Tengo una maldición ¿Lo veis debajo del pacto de ángeles? Pone uno Tengo uno de maldición Por el pacto con el demonio Que cogí Es que encima El rayo Abarca todo el terreno ¿Sabes? Desde el centro Hasta que se expande Si a los lados Lo abarca todo, tío Qué barbaridad Pero este objeto debe Este objeto debe ser Como un... Como si te saliera Brimstone, ¿no? Godhead Insta-Win Tiene... Compatibilidad con Externality and Descriptions ¿Vale? Vale Wow 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 Y esa bola What? Ay Me ha salido en la cara Me ha aparecido en la cara El bobo Qué guapo Qué ataque más guapo Tío, la verdad Que los modders De Isaac Son La comunidad modder De este juego Es una maravilla Es que es una maravilla Bombas son... Bombas son llaves ¿Y algo más? Ah Wizard Ahora yo a Wizard Y bombas son llaves Roqueta marcada Gracias Bob's brain Bueno Yo qué sé Speed down Y bolso of steel Oye, no está mal Eh... La mudanza La escalera Porque total Es casi recalado Es que encima Traspasa todo Tío Está guapísimo ¿Verdad? Mira el daño Mira el daño Es que es que Es buen daño Y creo que sigo disparando También, ¿no? Es que además Sigo disparando Voy a quitarme el trinque roñoso este Eh, objeto nuevo ¿Esto qué es? Gong Fight A ver Os digo ahora mismo lo que es ¿Vale? Gong Activo Seis cargas Dice Al usarlo Me transporta a la habitación del desafío Ah, me... Vale Instantáneamente me trae aquí Pues es un poco... A ver No está mal para cuando el desafío no se abre Porque, por ejemplo, el desafío de bosses te requiere que tengas un corazón Y el otro no recibir daño, ¿no? No está mal, pero seis cargas Bueno Hay un solo desafío por piso tampoco Pájaro, pájaro Ay, lo moví Para, 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 pa ¿Esto qué es? Full health y algo más Health down con baterías Puberty con speed up Eh, adulto Pretty fly, adulto Eso no sé qué es No me acuerdo Eh... Dios bendito, ¿no? Ah, pero espérate Sigo con el trinquel roñoso este Quita, quita, quita Es que, vale Tiras el brimstone Pero es que sigues disparando tu lágrima normal Qué, qué, qué locura, ¿no? Está muy roto Diem press Eh... Bueno, chemical peel No me gusta chemical peel Porque es un objeto como blood clot Porque es un daño Inconstante Pero me da pereza Ir a por la batería Qué quiere que te diga Me da un poquito de pereza No te voy a engañar, eh No os voy a engañar A ninguno de vosotros Por cierto, gracias por los mensajitos Y el apoyo En el vídeo de... De los 22.000 Muchas gracias, chicos De verdad Otra cama Por favor Dime que desbloqueo la manta No puedo dormir ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo dormir? Vale, creo que... Vale, espera un momento Creo que sí que puedo dormir Eso que, gracias por el apoyo, chicos La verdad El canal va creciendo despacito Pero a buen ritmo, eh A la primera, chaval Ok ¿Qué es eso? Uy, qué mierda ¡Uuuh! ¡Dios! Vale, ahora mismo soy una máquina de matar Soy un monstruo Soy el demonio Soy némesis Infected to full health Pues es tarea, ¿no? Quita, 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 quita Anda No, no tengo tiempo para vosotros Tengo un reino que dominar Qué barbaridad de ataque Mira mis lágrimas también O sea, yo le meto un holy light A alguien con esto Le destruyo hasta la casa Eh, mira Este es el que os decía ¿Ves? Disparas a través de él Y salen arañas azules Hasta que revienta Está muy guapo Ya, de mamá Lo vamos a llevar Nos llevamos el regalo ¿En qué piso estamos? Por cierto Necropolis 2 Vale, salgo aquí mismo Venga, bro Voy a llevar el mapa también Ay, ¿qué es esto? Espera, uno más uno ¿Esto qué es? Carta de loot Ah, esto te suelta consumibles ¿Verdad? Al azar A ver Sí Te suelta un consumible al azar Vale, se ha rompido Voy a llamar a la arañita Me lo voy a llevar Me voy a llevar esto también Hasta luego Bueno, voy a armar esto Uff Uno más uno con llave de mamá No estaremos rotos, ¿no? Tío, me extraña que este super brimstone Te lo den en la sala del tesoro normal, ¿eh? Au Vale, pues está para abajo, ¿no? ¡Isaac! ¡Qué locura, chaval! Manos para arriba, ¿eh? Como siempre Me gusta irme para arriba ¡Qué locura! ¡Qué guapos están los mods! Izquierda O arriba a la derecha Vamos a probar arriba a la derecha Y si no, pues izquierda, ¿no? Para, 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 para Nope Aquí no es Aquí tampoco es Pues entonces El boss tiene que estar Para la izquierda Del todo Como me gusta tener mapa Tío, como me gusta información De verdad Vámonos Abrimos esto Abrimos esto Diempres y diempres Serio Eh, ese enemigo Eh, qué guapo Estaba muy chulo, ¿eh? Tira con unos pinchos del suelo Digo que lo he matado muy rápido No hemos podido verlo bien Uno de vida Uh, el Esto de creí No me vale para nada Libre de Belial Guppy Venga, why not Espera Dame el otro En pres Thank you Thank you Taratarataratararán Vámonos Oh, tía, qué guapo está este mod Y no hemos visto nada Todavía nos quedan tres personajes por ver, ¿eh? Y un montón de objetos Todavía hay enemigos Y de todo Aquí que hay Coño Cursos de Maze Qué asco Bueno Eh, abajo, ¿no? Dos salas exactamente iguales, ¿eh? A la derecha no va a estar el boss ni de coña, ¿verdad? No Estaba claro que no estaba por aquí Pero está muy OP este ítem De verdad Está demasiado OP Es que está más roto que Mega Blast No, ahí no Ay, por favor Au Au Uah Pues muy bien, ¿no? Ya estaría Cacidral Entonces, el boss tiene que estar O a la izquierda del todo Nada, tiene que estar arriba No puede estar tan cerca, digo yo Eh, ¿qué es eso? ¿Habéis visto a ese fantasma? Míralo Ah, tiene que haber visto qué hace A ver si sale otra vez Vale, ¿qué hace? Se baja la capucha y dispara Dispara Spoonbenders Qué guapo como Dogea, ¿no? Uf, eso con lágrimas normales Tiene que ser jodido de matar A ver, está la marca abajo No sé No veo Puto Isa Qué fuerte eres, coño ¿Cuánto suerte tengo? Uno Ojalá haber mejorado más la suerte Qué locura de objeto Mamma mía ¿Objetos nuevos? No Ese sí Glass heart Don't break it Ay, lo he usado Y no sé qué ha hecho, eh A ver Glass Glass heart Al activarlo Te da un corazón de alma Cuando el jugador recibe daño El corazón de cristal se rompe Y reaparece después de dos habitaciones Ah, qué guapo Me gusta Eh, esto es nuevo también Conscience Consciencia, ¿no? A ver qué hace Conscience Menos 0,5 de daño Las lágrimas ahora tienen beneficio de daño con el tiempo Dice Cuando un enemigo muere Cuando un enemigo muere O el jugador recibe daño El bonus se resetea ¿Cómo? ¿Pero el daño va aumentando progresivamente o cómo? Hostia El Broken Watch, eh Como troleado aquí Yo no veo que funcione la conciencia esa No aumenta nada Ay, como odio estos enemigos, tío A tu casa, pendejo Como siempre, vamos a limpiarlo todo Porque hay que disfrutar El feo que llevamos Está muy alta la música en este piso, ¿verdad? O sea, siento que está muy alta ¿Esto qué es? Ace of Clubs Quita, bobo Cuántas baterías ¿Qué está pasando? Otra batería Pero oye Pero oye What's going on, chicos Vale Me voy a llevar esto y ganar la run, eh Si el daño no es suficiente Otra batería Otra batería ¿Qué está pasando? Otra batería Escúchame How much money Aquí no hay nada Monstruo 2 Que no me cae bien Corazóncito, sabes ¿Por qué la música está tan alta aquí, tío? El cuchillo Eh, ¿cómo interactúa el cuchillo? Bueno, supongo que me quitará la lágrima, ¿no? Me quitará la lágrima normal Y me pondrá un cuchillo Buah, qué pasada, tío Pero está muy roto el brimstone ese Está demasiado roto Me ha encantado, eh Brutal Bueno, en el siguiente episodio Probamos los otros personajes, ¿vale? ¿Tiene mods también? A ver, ¿mods no? ¿Tiene challenges? Abyss Waterbender Y Saturno Uh, sí que tiene Vale Tenemos ya unos cuantos días Y hay que ver al boss nuevo también Al boss secreto En fin, espero que os haya gustado Nos vemos, chaito 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 Chaito